¿Yo? Si, y yo no he encontrado nada Hola a todos chavales Estamos aquí en H1 No me cabe nada más ¿Ya te has llenado? Si Madre de Dios ¿En qué casa estás de las dos, Kari? Pues, en las que me has indicado tú Ya, a ver, te he indicado dos El F4, tú ves a F4 y te voy a ir No, si, vale O sea, sé que es para allá Tú ves con cuidado ahí ¿No hay nadie? ¿No ha caído nadie cerca? No, hostia Madre, pero déjamelo por AR15 Si esa ya la tienes Es que no la puedo coger No, no, coge las balas y eso y ya me darás tú algo ¿Eh? Coge las balas y eso y ya me darás tú algo Vale ¿Hay una caravana en tu casa? ¿Una caravana? Si, una caravana A ver, escéame Fuera No puedo coger más balas Madre mía Fuera de la casa A ver No, no sé si es esa o esta de aquí atrás No sé, pero... A ver... Sí, hay como un garaje Un garaje Un garaje Sí, ya está Sí, sí, vale No te veo, que raro, ¿no? Pues yo solo tengo pistolas Tengo tres Diferente Es que... ¿Qué estás? F3 Ah, sí Sí, sí, estás ahí No, yo no me veo, yo no te veo A lo mejor es otra casa igual, ¿no? Es que estás en F3, estoy en F4 Ya, pero en teoría en F4 En Norte, ¿no? Solo tengo que tirar al Norte, ¿no? Sí Voy a mirar este Voy a esconder en el arbusto Bueno, esto está tú, mira Voy a esconder Sí Tú ese arbusto te salva siempre la vida, ¿no? Pues sí Madre mía Siempre se queda acuerda por eso Te quiero Y yo Madre mía, una recinta ¿Otra? No, la que tenía Bueno, hay otra en la casa, pero... Ya No la puedo coger Para ti ¿Sabes? Madre mía Es que no había ninguna mochila Madre mía, cariño O si quieres, entro a mirarse mi mochila No, no, yo tengo Lo que quiero yo mirar F3 estoy, tú también Tú F4, ¿no? Sí Yo tendría que ir al Norte, ¿no? ¿Dices tú? Sí Es que tendríamos que estar por... Es que no veo la otra casa, pero... Justo Espera Como no sea No, porque se ha estado allá Es que es muy raro que no la... Estoy escuchando el motor de un coche Sí, también Pero muy poco Pero como andando, ¿no? El coche Saben... No, como si estuviera parado Ah Pero no lo veo No, ten ten cuidado Coño ¿Qué? Mira ¿Pero estás en la casa ya? No, estoy... Estoy yendo para allá No he encontrado esta de camino Joder, es que... Tantas cosas que hay... Van en una... En una mochila aquí ¿Quieres que... Te cojo una, ¿vale? Vale Escucho una cosa No me ha gustado Yo me salgo de la casa mejor G3 ¿Qué? Estoy en G3 ahora, cielo ¿G3? Sí Y ahora en F, ¿ves? Tengo que ir al norte Tengo que ir al norte para que sea 4 Un coche, no... No, mierda Tú... Tú estás en F4, ¿no? Y yo estoy en F3 Tengo que ir al sur Estoy tirando al revés, cielo Soy tonto Soy muy tonto Mira esto en el caballo No me digas No, cariño, no eres tonto ¿Eh? Nada Es que siempre te pasa lo mismo, cielo Te lo indico perfectamente en mapa Y yo no sé cómo siempre te pasa que... Yo estoy en F4 ahora Ah, sí, ya F4 Mira Como haya alguien... ¿Dónde? En la cabaña esta Cuidame, mamá Mira, mamá Ah, no, no es una mochila ¿Sí? Sí, sí Ah, ya está Pues estás por una carretera... Hay una carretera, ¿no? Sí Joder Quiero estar contigo, cielo Un arco Un casco Otra mochila Mira, hay una pistola ahí Sí Bueno, cojo la medición No Es que esa ya la tengo Creo Ah, no No, no No es la mía, ¿no? No sé Mira No es la mía, ¿no? Eh... No Pero si eso coge la... Pero tengo los tres huecos Ah, no, entonces no, no, no ¿Y cómo lo ha hecho ahora? Ya, ya, ya ¿Cómo lo ha hecho? Al que al suelo ¿Pero cuál es? Es que tengo tanta cosa ya que... Eh... no, no has cogido esta Dale a shift Y... A ver... Ahí, ahí, eso Y esto Lo cambiamos Vale ¿Y las balas de la otra? ¿Las tiró? Sí, sí, vale Cari, pues no sé ¿Sabes lo que me hace gracia? Sí Estamos muy cerca Pero... A la vez lejos Porque... Como no vemos Ah, espera ¿Puede ser que esta sea tu casa? Mira Mira los climáticos, ¿vale? Sí, es esa ¿Sí? Bien Sí Ay, mi amor Mira una granada Espérame... Con el armario no asusto Ya Pero no es el armario, es la cacharra cosa Azul Puerta Ventana Ventana Es la ventana Se ríe de mi enfermera Ah, muy bonito Cielo Te quiero Y yo Ah, niña está en la casa de Irene Cogete el casco ese del soldado Que eso hace más... Uy, bombas ¿Quieres decir? Yo creo que es mejor el otro No... A ver, es que ese al ser de soldado Lo tapa toda la cara He escuchado ovalo Vamos a ver esto He disparado para eso Cielo No me asustes Tampoco Mira, voy a salir Mira ¿Me ves? Sí, mi amor Hola, mi amor ¿Has looteado toda la casa? Hay cosas, pero... No... A ver, aquí Vale Nada, 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 nada Hola Hola, mi amor ¿Qué? Nada Tú te ves los ojillos Ay Mira, aquí tenías una manchila ¿Dónde? Ah, ahí dentro Ya, pero ya cogí la otra Vale, Karim, una cosa Dime ¿Dónde tenemos que ir? Nosotros no... Nosotros no... ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Te lo pone en el mapa Estamos... dentro Dios... Escucha la calle ¿Qué habrá pasado? Pues no sé Cuidado, mi amor Dime Vamos a sacarse de ahí Vale Te quiero Y yo, mi amor Hay que ir al norte, ¿no? ¿Sería? Sí, tenemos que ir al... No, al oeste, Kari Guau, 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 guau Guau, 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 guau Guau, 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 guau Uy 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 Pues ahora ya no iba lagado el audio, eh No Así que, ya Es que se grabó Y mira que lo arreglé, eh ¿Te acuerdas? Hmm Pero no sé qué pasaría Ta, 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 ta Ta, 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 ta ¿A cuánto te va? Ta, 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 ta ¿Le quieres contar a la gente, cariño, a cuánto te iba antes? Y cómo lo has arreglado Ah, sí Antes me iba... 15 Bueno, antes 20 Luego fue bajando Sí, fue bajando Y ha llegado hasta estar a 9 A 10 y a 9, sí Sí Y le quitaste dos bolas de polvo enormes En la gráfica Porque su ordenador era de segunda banda Lo compramos y tal, una ganga Y... Y bueno, iba bien, iba 20, ¿no? Y... Y claro, y hoy De repente, ayer lo arreglé Porque hacía como un ruidillo Tocaba un cable Y... Lo arreglé y tal Y hoy al jugar Vemos que iba a 15, a 20 Y antes iba a... A 30, a 25, ¿no? Sí Y... Y... Entonces... Estamos... ¿Qué haces, cariño? Nada Y entonces... ¿Cariño? Entonces hoy... Dime Déjate sin poder hablar Cuenta a la gente Las cosas Eh, espérate Espera, espera, espera Hay un coche Sí, pero no sé si es de mano o de... Ah, son... Son intocables esos coches Vale, entonces... Voy y digo, a ver No puede... Digo, no puede ser nada que haya tocado Porque no... Ni lo desmonté Y digo, tampoco puede ser que... Que así de repente Lo hemos reiniciado Lo mismo, no sé qué Abro el ordenador Y veo que el ventilador De la gráfica No se mueve Y ahí estaba el sumum del problema Tenía una... Dos bolas grandes, grandes de polvo Tenía dos bolas grandes de polvo en el... En eso, en las aspas Si, ahí va a haber mucha gente ¿Dónde, pero dónde? Arriba No, pero esta no es la montaña montaña, eh ¿No? No, no La verdad que es para... Para ver, esto es muy pequeñito Si, además no tenemos ni que ir a montañas Más esplanadas Ya Ay, mira lo que hay aquí abajo ¿Con qué? Mira, como un bungalota ¿Qué es bajar? Hombre, lo que es la ilusión Yo A ver, me haría la ilusión si dijera No hay nadie, malo Pero como... Si no te pones en medio A ver... Qué guapa que eres Ah, nena Ah, nena inocente Ah, nena inocente Ah, nena inocente La nena inocente Me gustas más fuera del juego Ay... Nena inocente Inocente Loser, loser, loser Loser ¿Qué miras? Mira, bailo Es que... Es que ahora me veo Un fusil de ahí A de... Y le disparan el ojo Madre mía Aquí no veo nada, eh no veo nada La gracia es como poner arma. ¿Eso de ahí suena piedra mi amor? ¿Qué piedra? Eso de ahí. Parece una piedra rara. No vamos a hacer discriminatorias las piedras. Vale, a ver, te comento. Escúchame con los ojos bien abiertos. Madre mía. Estamos aquí. Aquí. ¿Vale? Así que yo buscaría un arbusto o una cosa de estas que te gustan aquí. Samba, 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 samba. ¿Qué haces? Nada, cariño, nada. ¿Qué has hecho? ¿Hecho algo? ¿Por qué camina así? Ah, vale. Ya va bien. ¿Tienes un escopetito, no? Sí. Sí, estaba en la casa que fui antes. Pero la casa de Dios. Habían dos. Ah. Lo debías haber cogido. No me cabía, no tenía mochila. Por eso te he dicho que necesitaba una mochila. Madre mía, eso está limpio, limpio. Si, 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 no la pasiga, ceo. Oh, si, si, si. Si, si. Cielo. ¿Qué? He escuchado con una velocidad? ¿Yo? No, tú no, eso no. Me ayudas, cariño. ¿Con qué? No, con un empujoncito. Ay, me he hecho daño Dios, me he quitado Dieciocho Once de vida, eh Ah, tenkari Ah, te había guardado una mochila La tuya es militar ¿Qué? La tuya es militar, la mochila Sí Vale Arrasado la valla Yo, a lo mejor A lo mejor sí, a lo mejor no Mira aquí Uy, uy, uy Uy, uy, uy ¿Qué? Ay, Dios Que te mueves y me da miedo porque digo A ver si es otro señor Mira, un cóctel molotov de esos ¿Lo cojo? Sí, a ver Uy, 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 uy ¿Quieres balas del 45, mi amor? Vale ¿No sabes cuál son? Sí, las de... Espera La de la R15 Ah, no Fija bien, ¿cuánto lo mató? Sí, son estas, ¿no? El cual has usurpado, la mano Son estas, las de... Sí, pero esas son las de esta Las de la R15 son las otras Las de 225.342.230 ¿Qué no? 32.223 Amor mío ¿Qué? A ver Aquí, pero voy a adaptar español Vale Se está... ¿Qué? Eso no se ha visto ahora porque tenía el mapa Sí que se ha visto Vale, escúchame con los ojos bien abiertos ¿Qué? ¿Aquí? ¡No! ¿Me pongo adelante? ¡No! ¡Garro! Todos los hombres son iguales Es broma Oye, ¿qué ha pasado? No sé, es verdad Dos veces ya, ¿eh? Pues algo gordo Sí Mira, de aquí también suena la barra Suena al mismo tiempo Eso ahí, donde los... Ahora los matamos Ya, es que suena al mismo tiempo Yo creo que... Mira, cariño, como bonito el cuadro ¡Pum! No dispara ¿En serio has intentado disparar? Sí Sí, no, no, que se escucha ¿No dispara, de verdad? No ¿Se llama un coche? No estás Aquí, aquí Pero no dispara, el recargado está ¿Y no dispara de verdad? Se da aquí para disparar, ¿no? Aquí, sí Pues no disparaba Y es que a mí el juego me va muy largo No lo tendría Vale, mira, veo el coche, míralo Pero no te acerques Porque se han ido Ya, ya, pero yo lo veo solo No se acercarán a la casa No, no, a la casa no Pero otra gente sí, para lootear Ya Yo me escondería en el lavabo, mi amor ¿Sí? Sí Pues vamos Pero quítate, ¿eh? Claro, estoy viendo Cielo Cielo, como entre No salte A ver Viene otro Cielo Es que te gusta el peligro Pero si salen, cielo Si alguien entra, nos revienta aquí El que primero dispare, nos revienta Ya Es que por eso Y nosotros no estamos por aquí Tendríamos que movernos un poco Por eso lo digo Ya Oh, Dios Vamos al campo un poco Vale Espera, eh Que coja lo que trae Es que yo no sé para dónde ir Mira, mira Cielo, no ¿Qué? Que ahí delante se están disparando Cúbrete aquí, ¿vale? Ahí hay un tío ahí delante 20, 19 Ahí hay un coche Nena quiere llegar primero Ya, nene también Pero, madre mía Los ha atropellado Mira, mira, mira ¿Qué? 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 ¿Los ha matado? Se están ahí matando Un coche limpio, cielo No puedo darles desde aquí ¿Te disparo? Farás ruido y sabrán de dónde vienes ¿Sabes? ¿Por qué tienes razón? Y vendrán aquí Ya, ya La nena tiene razón A ver Quedan 16 De atrás ya es complicado que nos vengan Yo tengo Lo tengo controlado, ¿eh? Está looteando Es que mira, ahora mismo Está para darle ¿Lo ves en mi pantalla? Ya Y hay un coche Un bonito coche Si viniera aquí Que no va a venir Sí, lo que no va a venir Pero es lo que te digo Mejor eso Cuidado Ay, madre ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace el loco? No, se va, se va Se va ¿Ves? Ah, vale La discesión Cuidado, eh Cuidado Vente, vaca Vente Cruza, cruza, cruza No, aquí, aquí ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Vale Tenemos que ir para la montaña, eh ¿Vamos? Sí Tengo miedo, Kari Y yo Tengo mucha caca, eh Tampoco me hace falta que nos digas que tienes diarrea y esas cosas Espero que se grabe bien Siempre que nos sale así una partida chula Se graba mal o lo que sea Ya No hay fortress Vale Vale, tendríamos que ir un poco para allá Un poco para allá Para allá Para allá ¿Me sigues bien, Kari? Sí Ay, la madre que los parió Mira atrás ¿Qué? Mira atrás ¿Qué pasa? Tú mira Mira encima de la montaña Ok Hay un coche Sí, mira Nos está apuntando Hombre, yo a esa distancia No desde que yo oí un hack ahí de la leche no lo veo Espérate, ¿por qué has dicho la madre que lo parió? Porque está ahí subido en plan como el rey de la selva Pero no te acerques No, no, está montado en el coche Quería ver eso Es que estás tonto ¿Qué me has dicho? Nada ¿Qué me has dicho? Yo te quiero mucho Sí Como la trucha es el trucho A ver Mira Mira No, un poco más para adelante Tenemos que ir por aquí ¿Lo ves? Aquí tendríamos que estar Siempre Esa es la referencia que tenemos ¿Vale? Yep Yep Pues es que desde aquí nos ve ¿Sabes? Vamos puntitos negros Pero ve puntitos negros Anormales Yep O sea, no porque seamos anormales Sino porque es una cosa normal Yep, yep, yep Hay puntitos negros en el mapa Yep, yep, yep Dos B Y va a Cinde Diga Diga Ay, mi amor Tengo miedo Salta, que no se escucha ¿Sabes a mí el miedo que me da en este juego? Si yo veo al enemigo de cara y me mata Le digo de todo y lo insulto Pero me jode más no verlo ¿Sabes? Yo Es todo lo... Vamos, yo si veo un tío por detrás Le disparo sin pensar No voy a hacer que se gire Ay, mira lo que te he traído, cariño Mira aquí lo que hay Esto te gusta a ti ¿El qué? Ay, el arbusto es puro Mira, aquí no se me ve nada ¿Ves? Mira Madre de Dios Pero nada de nada Es que llevo un hack de hasta ahora Es que nada Llevo un hack de arbustos Sí, ya no ¿Los podemos pedir aquí? Yo le meto en uno como ella Y se me ve todo el puntero ¿Lo veis? Y a mí no Porque soy mujer No, así ya ¿Me quedo ahí o qué? Bueno ¿O seguimos caminando? No está mal No, no, no ¿Y por mí? No lo veo nada mal El arbusto ese Si yo encontrara uno cerca O sea, dos cerca Ya Te diría así Si nos seguimos buscando ¿Qué te parece? Abajo sí que hay ¿Y no cabéis en el mío? A ver, que ya va a ser un año Ven, ven Pero tú te piensas que es tan grande No, pero ven Hostia, no, ven ¿Ves? Tiene un poquito para adelante ¿Para adelante? Sí, ahí, mira ¿Ves? Te lo he dicho Hostia O sea, hay un poco Pero no es Sí, pero un poco Pero no es la cosa así ¡Oye, mía! ¿Ves? Hostia Qué bueno Es que nada, ¿eh? Pero nada de nada Yo ya A ver Ahora solo me voy a ir Mira, estamos nosotros más o menos por aquí, mi amor Sí, en el centro Por ahí Más o menos, ¿eh? Oye, perfecto O por aquí Yo diría más acá Sí Pero por ahí ¡Ay, madre! Ahora que se va matando la gente Quedan solo 14 Sí, sí, sí Está bien, está bien De aquí hay que ser Y quedan esos dos vivos y los del otro coche Así que mínimo quedan cuatro Bueno, claro, mínimo Quedan 14 Pero digo en plan ¡Ay! ¿Dónde está la Coca-Cola? La tienes a tu izquierda Que venía a No, a unos 5 centímetros Ahora ten cuidado mental, ¿eh? Si no se nos ve nada Mira, mira He visto el coche por ahí Bajar O moverse Se te ve la cabeza Ahí, ahí 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 no Aquí no Ahí sí ¿Cómo? Ahí sí que se te ve Ahí no ¿Así? Ahí no, así no Si miras, mira con la cámara fija ¿Sabes? Vale No, pero si lo hago con el ar Pero igualmente se mueve ¿Sabes? Ya Porque te mueve la cabecilla Claro Es lo que mueve El cuerpo no, pero la cabeza Tengo miedo, cariño Si eso ya miras tú Y si nos pillan Pues ya Giro la cámara Es que si no se ve la cabeza Ya, ya Me asusto hasta de mi sombra Pero no se me ve mucho a mí Pero es que este juego No, mira Si te ve Uy ¿Qué? No, que me asusto de los aviones Que este juego es Facta la inteligencia, ¿no? Porque si te quedas ahí quietecito y tal Es que en esto se basa el juego Ya Y encima como es oscurillo Antes, cuéntales Cómo has quedado En cuarta Y no he hecho nada Cuarta y no tenía ni pistola Se iba escondiendo en los matojos Y ya está Bueno, tenía Luego conseguí una pistola Pero no me he servido de nada Ya, bueno Me dieron en el ojo Vale, cari Se está acercando la Pero me hubiera conseguido Esconder un poco más Mi cuarta, eh Segunda o así Mira Uy, que bien, cariño ¿Qué? Ay, que temida ¿Dónde estamos? Mírale Estamos por aquí, más o menos Nosotros ¿Sí? Sí, sí Madre Esto es el arbusto de la gananda O sea, de la ganancia Pero ahora ten cuidado Ya verás cómo nos matamos No Si no se nos ve nada Por eso Por eso mismo Nos vamos a matar entre nosotros Es que no se nos ve Se te ve a ti el roce del brazo Sabes lo bueno Un poco el casco y tal Pero se tienen que fijar mucho Dime, cariño Que si quedamos los dos vivos Claro, puede quedar En plan Dos ¿Cómo te digo? Si quedamos los dos vivos No queda uno contra otro Ya Ganamos Si queda uno No, no se encuentra Y será yo No, es verdad Que había escuchado Nos ha tocado la ¿Qué? Llame, llame Que nos ha tocado la lotería Que... Lo siento ¿Por qué? Te quiero Ah Y yo, mi amor Porque yo te lo siento Por nada No digas, lo siento ¿Vale? Me pegaste un... ¿Vale? Vale Perfecto No, ahí tú más Coco Me hace casar con el hijo Máscara Pero si no tengo nada que hacer Ya vinculas tú por mí Tienes a mí a la derecha ¿Por qué? Gel 형 ¿Por qué? Que moved Que agriculture Es Charlie Tiene Tengo miedo, cariño ¿De qué? Eh, la nube, la nube, la nube toxica ¿Qué? Que la nube toxica viene Mira, cariño ¿Está seguro que no nos toca la nube? Esto es por ahí Yo creo que el máximo Estamos por la cama esa, ¿no? Pues claro, eso es Norte Sí, debería Sí, yo creo que estamos por aquí, ¿eh? Sí O sea, por aquí, claro Más o menos Se empieza a cerrar, ¿eh? Es que no veía ni mi punto Yo voy vigilando el mapa No, el mapa ya no Ya mucho no se va a cerrar, así que mira por los lados, cariño Porque luego quitar el mapa y tal No, porque se me mueve la cabeza Pues no mueve nada, pero Ya Pero que quitar el mapa ya va a ser muy ¿Sabes? Ya Te van a matar ¿A mí? O sea, si quitas el mapa Si, si a mí me disparan entre que tú querías el mapa y no Ya, ya lo sé Más que nada porque es darle al Como este juego también va muy rápido Ya Bueno, el DC está peor, porque el DC está en que sacas un arma ¿Qué has hecho, cariño? No has hecho nada, cariño Te quiero Dios mío, amor Me dan gases Como si nadie se los tirara Ya Au ¿Qué haces, amor? ¿Vendrán o no vendrán? Cielo E2 Hostia puta ¿Qué dices? Pero muy justo, ¿no? Sí Ahora tenemos que hacer lo que hemos dicho antes, ¿sabes? Si viene por aquí Y viene por ahí también y tal Tenemos que tirar para allá Creo que no hay nada Ya O sea, pero hay que ir haciendo eso, ¿sabes? Sí Los habilidades de muerte es bastante alta ahora Ya te lo digo yo Ya Pero bueno Lo echaremos, ¿no? Sí Ojalá que no nos dé Ya A ver, E2 dentro de lo que cabe Si el bug tropesa ¿Me puedo asomar? O sea, muy arreglo Cielo, no No Estamos muy bien aquí, ¿no? Sí No la cagues Mira ya Sí, mucho, ¿no? No, cielo Se te ve un brazo, un trozo de brazo ¿Qué es decir? Sí Si te mueves a la derecha Ya no sé Un poco a la izquierda Ya no Dale a la A A la D A la D A la A la ¿A la qué? A la A A Dale otra vez Ya está No, espera Vuelveme a enfocar No, ahora se te ve a ti No, ese eres tú ¿Yo? Sí Pero se te ve Tú te ves mucho porque tienes todo el circulito, cielo Pero realmente no se te ve ¿Sabes? O sea, tú te ves, cielo, porque yo te veo a través de la... Espera Así Sí Así, ¿no? Pero que nos vamos a tener que mover seguramente Ya Porque mira, por ahí viene ya eso Yo creo que hay que tirar al norte y para allá ¿Sabes? Mm Es súper pequeño el punto Diez quedan, ¿eh? Diez Bueno Bueno, por lo más se nos premia ya Ya, pero yo creo que a primero Nueve Nueve Las parejas En 60 segundos, ¿eh, mi amor? Vale Vale ¿Sabes para dónde te digo, no? Que hay que tirar? Sí Mira, para donde miro yo, ¿vale? Para donde no vemos ¿Ves que hay humo por aquí? ¿Humu por allá? Claro, nosotros teníamos que estar más o menos aquí Así que hay que tirar para allá Estamos de maravilloso al armario, ¿eh? Claro, y que no es un armario Es la ventana Como está abierta Ya está el aire y yo Ya Pero yo creo que es el E2 Estamos dentro No, no, el E2 es otra vez Es de aquí Aquí Y el E2 es de aquí Aquí Y queda Vale, entonces Podemos estar por aquí Perfectamente Ahora sí que estamos dentro Ahora estamos aquí Pero yo creo que estamos más o menos aquí Hay que moverse nada Un poquito ¿Sabes? Pero muy poco para allá Por si te das cuenta Ahí hay menos Ya que hay más En 10 segundos, ¿eh? Ya Estoy desgirando yo Quita el mapa ya ¿Seguro? Sí, sí Prepárate ya para salir Apunta para donde es ¿Para allá? No, no, para allá Al este Hay que ir al este No al este Este, no al este No, este, no al este Ahí Allá Esta No cielo A ver Mira a la Al cosa verde Ya, ya Bueno, cuando Cuando esté viniendo ¿Ves que esa viene por aquí? Hmm Y o por detrás Ya tenemos también Esta viniendo No, no se mueve Bueno, poquito a poco Igualmente ahora Nos vamos a quedar aquí Pero hay que tirar Porque Cuando se vaya acercando más La trap viene Se viene ya Agresivamente Oh, dios Joder Cari ¿Qué? Mira, ya está por aquí Vamos ¿Seguro? Sí, sí, sí ¿Cómo? Ay Levantate y corre Ya, pero me he olvidado De las cosas En un momento Igual ya ha caído algo ¿Qué? No mierda ¿De dónde? No sé Corre, 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 corre Corre, corre, corre Yo corro Yo corro Pero ten cuidado ¿Te pones detrás Del primer árbol Que veas Y te... Sí Ahí está otro aquí Sí Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Se ha matado Joder Ahí no Que te metes en la... Espera Te tengo que vender Te tienes que meter Dos o tres, ¿eh? Ya Vale Cariño, vais a por todo Ya está, ya está Lo tienes ahí ¡Joder! Ah Ah, el quinto cielo Bueno, una bolsita Bueno Estuvo bien Despide el vídeo, mi amor Tenemos que habernos quedado en el agosto Que si había otro Y se hubiera matado En el agosto no, cielo Porque ya había pasado la noche Pero esto no Ha sido este El problemático Ya Ay Despide, cariño Bueno Hasta luego Hasta luego Ay Hasta otro vídeo Bueno